La actividad teatral no cesa de estrenar nuevas obras. Esta vez tenemos Historia de un Caballo, dirigida por Coco Querela, y dúo con los entrañables Gianfranco Obrero y Alberto Isola. En el Auditorio del Teatro Británico de Miraflores se presenta Historia de un Caballo, obra basada en un cuento del escritor ruso León Tolstoy y adaptada para teatro por el dramaturgo Mark Rostowski, compositor también de la melodía popular rusa que lo acompaña. Esta puesta en escena la dirige nuevamente Coco Querela y la dirección musical está a cargo de Fernando de Luqui. Creo que es una obra que debe montarse cada 10 años por lo menos para que lo vean las nuevas generaciones. La primera vez que la pusimos fue hace 16 años. Claro, yo sí puedo seguir. El actor que hace el caballo no va a resistir tanto porque el esfuerzo físico que representa para hacer este papel es muy fuerte. La obra cuenta la gloria y desdicha de un extraordinario caballo pío llamado Patizanco, que en los momentos finales de su vida es rechazado por los otros caballos jóvenes de pedigrí, metáfora que usó Tolstoy para mostrar en profundidad el comportamiento humano. El cuento de Tolstoy es un cuento maravilloso. Es un cuento muy corto en el que cuenta la historia de un caballo y que a través de esta historia del caballo está contando prácticamente el comportamiento humano. Entonces es precioso porque en su forma es muy lúdica y a la vez es tremendo porque tú no eres el caballo pero lo ves y te identificas y lo ves más claro. Yo creo que tanto el público como nosotros nos llevamos una gran reflexión. Es un personaje que me llega mucho a preguntarme por qué piensa como piensa y cuánto tiene por enseñarme. Es un sabio, el personaje es un sabio. Te dice, por ejemplo, en una canción final, vive lo suficiente, no vivas la vida loca. Los jóvenes tienen la tendencia, hemos tenido todos cuando hemos sido jóvenes, la tendencia a no respetar mucho la vejez porque cree uno que en ese instante es el rey del mundo, puedes comer de todo, puedes chupar de todo, puedes hacer lo que quieras y vas a vivir eternamente. Conforme van pasando los años, te vas dando cuenta que uno es un ser humano y va sufriendo la decadencia normal que tiene cualquier ser vivo. Y entonces, ese tipo de cosas las muestra la obra. Historia de un caballo es un espectáculo que destaca por la intensidad de su contenido como por la fortaleza física de los actores, quienes en escena muestran la transformación corporal a caballos. Ha sido también una selección muy exigente también porque efectivamente los actores tienen que saber cantar, tienen que actuar muy bien y tienen que tener una gran expresión corporal. No es fácil conseguir un medio como el nuestro porque no hay mucha tradición de actores que manejen todo esto. ¡La manada! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oye tú! ¡Cabrudo! ¡Es esperanio! ¡Es esperanio! ¡Tiendo el sol en mi espalda! ¡Caño con tu cabeza en mi ojo! ¡La noche se atrapa los locos! ¡Porque eres así! ¡Tantíficamente! Yo gracias a Dios he tenido la suerte de hacer cuatro años de musicales. Entonces por ese lado, un poquito de experiencia y de facilidad. Pero nunca había hecho un animal, eso es algo completamente diferente para mí. Y había que investigarlo, absolutamente todo, sus movimientos, sus comportamientos, su relación con los demás animales. Romain Roland, dramaturgo francés, premio Nobel de Literatura de 1915, ha dicho que Historia de un Caballo es la obra más portentosa de Tolstoy. Si vio la obra hace 16 años protagonizada por Bruno Odar, no puede perderse esta nueva versión con un elenco también a la altura del escritor y del dramaturgo. Y si no la vio, esta es una buena oportunidad para acercarse a la dramaturgia rusa. En el Teatro Alarco se estrenó Duo, un espectáculo dirigido por Giovanni Ciccia y protagonizado por los talentosos Alberto Isola y Gianfranco Obrero, quienes actuaron juntos hace 20 años en Ardiente Paciencia y La Nona. Hay una cosa que a mí me entusiasmaba, porque el que más tiempo tenía fuera del teatro obviamente era yo, era volver a trabajar con Alberto. Con Giovanni me había dirigido hace nueve años en un director, pero con Alberto no había vuelto al escenario y era realmente como si no hubiera dejado de estar con Alberto en el escenario. O sea, abrimos la puerta y salimos a jugar. Ciccia ha creado Duo para contar dos historias teatrales sobre el paso del tiempo, el reencuentro y las cuentas por saldar. Creo que la gente que finalmente hace lo que soñó es bastante poca. Y creo que es importante también saber que a veces eso no es lo que tiene que pasar y a veces puedes encontrar otras cosas. Entonces estos personajes de alguna manera también claudicaron y creo que eso es una cosa que la obra demuestra como una posibilidad que no habría que seguir. ¿Algo más no podría pasarme? Vine aquí a cumplir una promesa de amor. Suena vieja, un pacto seguido 60 años atrás. Nos conocimos ese verano, teníamos 16 años, nos amamos, hicimos el amor durante ese mes a cada instante. Las dos obras son argentinas, una es el acompañamiento de Carlos Gorostiza y Príncipe Azul de Eugenio Grifero. La primera son dos amigos que no se ven hace tiempo, pero están cercanos. Y la segunda son dos hombres que fueron amantes, pareja, cuando tenían 16 años y se vuelven a encontrar 60 años después. Con vidas totalmente diferentes, con visiones totalmente diferentes, pero con ese espacio que quedó plasmado en su vida. Pero la temática común son los sueños que no se cumplieron, el tiempo que pasó y las cosas que no se realizaron. Juan no vino, me equivoqué, me quedé durante tanto tiempo este momento, me quedé 60 años atrás. No te olvides, no quise olvidarte. Qué alivio siento poder decirte lo sin temor. Y ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con Ani Bustamante.